Encargada del servicio de neurología del hospital doctor Francisco Mocoso Puello en Santo Domingo, la doctora Tania Vargas está llamando a la ciudadanía a estar alerta sobre la aparición de síntomas de un accidente cerebrovascular, o ASV, o ASV como se les conoce popularmente, una debilidad motora de un lado del cuerpo, trastornos visuales en cuanto a la marcha y también problemas en el habla, pues la incapacidad también para pronunciar o comprender palabras, la alteración de la conciencia y convulsiones son de los síntomas que se destacan según los profesionales de la salud. Es por esto que recomienda a la ciudadanía acudir al centro médico si presenta uno o varios de esos síntomas. Es sumamente importante que la población en sentido general tenga conocimiento de los signos y síntomas de esta enfermedad, como son, la debilidad motora que casi siempre predomina de un lado del cuerpo, los trastornos del habla como habla estropajosa, incapacidad para pronunciar o comprender palabras, alteración súbita de la conciencia, trastornos visuales, trastorno de la marcha y convulsiones. Ante la aparición de estos signos y síntomas, el paciente debe de acudir al centro especializado más cercano y ser evaluado por el médico de emergencia y el neurólogo. Una parte importante en la prevención de esta enfermedad es el reconocimiento y control de los factores de riesgo. Es tiempo de cuidar nuestro cerebro.